¡Hola, sweeties! ¿Qué tal? Bueno, hoy os traemos una cosa un poco más personal, ¿verdad? Más íntimo que a lo mejor no habéis visto. Y son fotos de pequeñas. Sí, guay. A mí me ha costado encontrar, así que es verdad que hace poquito mi familia me regaló un book. Muchas gracias, porque me hizo mucha ilusión. Hay un montón de fotos mías. Pero bueno, he podido rescatar muy poquitas porque es que se ven así un poco regular. Así que vamos a empezar, ¿no? Sí que yo tengo muchas ganitas. Venga, pues empezamos contigo. ¿Conmigo? Sí, venga. Venga, a ver. Te voy a enseñar mi primera foto. Ay, pero esta ya la hemos visto. Ay, Dios mío. Pero está como rezando. Parece como... Mira qué mona, con el kiki. ¿No parece un dibujito animado? Es monísima. Sí, la verdad es que yo soy un poco dibujito animado, chicas. Es que tía, yo veo una niña así por la calle y digo, ay, ¿cómo la llevo a mi casa? Pues como veis, a mi madre le encantaba hacerme las puentes estas de la cabeza. Es una puente. Sí. Y me vestía pues como una princesa. Y a mí, bueno, aquí porque me dejaba... Solo se te ven ojos. Lo bello que es, estamos felices con Reyes viviendo. Pues mira, la primera foto es esta. Que tengo los mofletes mundiales, ¿vale? Por favor. Y nada, es que yo creo que aquí estoy muy pequeña. Yo no sé cuántos años puedo tener aquí. Está guapísima. Dos o tres años, ¿no? Dos o tres años. Nada mal. Y nada, con un amiguito de la infancia. Aitor, que nos me damos de risa los dos. Qué ojos, por favor. Qué carita. Qué ojos, tira el labio. Qué fuerte. Mira, los primeros retillos. Pero es que mira, las dos. ¿Te imaginas a ver nos conocía así? Ya, no puede. Hubiésemos jugado un montón, ¿eh? Qué secreto. Lo hubiéramos liado muchísimo. Lo más, ¿eh? A ver, Alba, tú. He encontrado una que nunca había visto hasta hace muy poquito. A ver. Que es muy graciosa, porque es que mira mi conjunto, ¿vale? Ya sabemos por qué le gusta a Alba, sella en la barriga. Pues sí, la verdad. Mi madre que bien me vestía, ¿eh? Me encanta. Ay, qué mono. Los zapatitos. Soy súper fan de las sandalias. Qué mona. Ay, barriguita. ¿Y esta niña está vestida de flamenca? Sí, esta es mi prima Cristina y mi prima Miriam, que salen en todas las fotos de cuando era pequeña. Sí. Y también tienes la fuente. Mira, con la fuente también. Ya, las fuentes. Las madres eran fan de la fuente. Os enseño la segunda. A ver, a ver. Que esta tiene historia. ¡Hala! Está muy fuerte. Dios mío, pero ¿cuántos años tienes aquí? A ver, cuéntame. Ahí tendría cinco años. Estaba en la guardería. ¿Veis la cara de cabreada? Sí. Pues estoy cabreada bastante. ¿De cabreada? ¿Qué te hicieron? Bueno, pues mira. Súper guapa, ¿eh? Ese vestido que llevaba, ¿vale? Yo llego vestida de normal, con mi chándal, ¿no? Para la guardería. Y de repente la profesora empieza a reñirme a mí y decirle a mi madre, es que tenía que haberla traído vestida de no sé qué, arreglada, porque hoy se hacía una foto de aniversario de... Sí, era el típico álbum de estos de cada año de la guardería. Total, mi madre me cogió, me llevó de vuelta a mi casa, me vistió, me hizo ese peinado increíble que me hizo. Me puso maravillosa. Bueno, pero es que antes de hacerme la foto, vinieron dos gemelas, venían también sin vestir, y me quitaron a mí mi vestido y a otra niña su vestido y vistieron a las dos gemelas y le hicieron la foto a las dos gemelas y a mí, a la otra chiquilla, nos dejaron, pues, en ropa interior, delante del resto de la guardería y luego me hicieron la foto a mí. Y mi cara es de, ¿por qué me has quitado mi vestido y se lo has dado a otra? Te estaba desmuda. Claro. O sea, que fue muy... Pero está guapísima. Y aquí me recuerdo un montón, esta parte de aquí, a tu padre. Sí. Toda la frente, los ojos y la frente. Sí, sí. A tu padre un montón. Y el ceño, así. Sí, porque fíjate, ahora eres como reyes total. Pero es verdad que en esa foto se ve. Pero vamos, deja, qué mona, qué ojos, de todo. Notísima. Ay, por favor. Por si no sabes, me llamo Tamara. Tía, ¿sabes qué me pasa con tus fotos? Que me da la sensación como que, como si te hubiera conocido o alguna niña que hubiera conocido muy parecida a ti o algo, pero me... Ostras, tía. Qué paranoia. Te lo juro, es como familiar. Sí, qué gracia. Estoy muy fuerte. No lo sé, no sé por qué. No, pero es que eres muy parecida ahora, ¿eh? Sí, pero en pequeñita, tía. Me encanta. Es súper cuqui. Con la nariz de pegote. Y con los rizos ahí que ya, pues, me van saliendo como más rizos. Y esto, además, me acuerdo, fíjate, de este body que me encantaba, porque era, o sea, era como un body. Y yo, pues, claro, me sentía muy mona con él. Y como encima tenía el pin de Minnie Mouse, que a mí me encantaba Minnie, pues, claro, yo era feliz con este body. Esta. Que no se sabe si soy un chico o si soy una chica. No se sabe nada. Ay, por favor, qué mona. ¿Esto es un biberón, lo viberón, mamá? Viste, es mi hermano. Es mi hermano. ¿Qué? Jaimito. ¿Qué fuiste? Qué mona. Sí, qué gracioso que me pidieron en la mano. Con el biberón, pero del bebé, del muñeco. Yo creo que era del muñeco, claro. Pero parece un mono de estos de aquí, de los que lleva los niños. Sí, sí, total. Y con el pelo tan corto que yo recuerdo, y ya lo he contado, pero recuerdo que una vez mi madre dice que me pilló en el aseo y yo cortándome el pelo con unas tijeras con esta edad. Vale, y tengo un montón de fotos de esta temporada con mechones cortos, porque me pilló cortándome el pelo. Bueno, vaya vestidazo. Con un pelo en la cabeza mirada. Es que solo se te ve en ojos, tía, es muy fuerte. Pues eso, vestida la gitana para ir a la feria. Por favor, qué mona. Chupetito, chupetito. Pero si es más grande el vestido que ella. Sí, es que ahí tendría, no sé. Y los chupetes estos antiguos. Sí. Y ahora son como... Sí, sí, ahora son súper cookies. Ya. Ay, qué mona, tía. Más flow que cabeza. ¿Te ibas a agarrar de tu madre o...? No sé si era mi madre o mi abuela. Yo creo que era mi abuela. Ah. Sí, sí, sí. Pero vamos. Eso la feria seguís ya, ¿no? En la feria. Tengo de foto de la feria, tengo más fotos de la feria. Y vestida de flamenca que de normal. Bueno, pues nada, ya quedamos de vestidos y de disfraces. Además... ¡De chulapas! Sí, además, bueno, es que aquí en Madrid, ¿no? Se celebran mucho San Isidro. Y esto viene... Fíjate lo feliz que estoy yo aquí en esta foto. No sé. Porque, claro, el anterior año fue lo que os conté, que mi madre me vistió de pizzi. Ah, sí. Y, claro, al año siguiente mi abuela dijo, no te preocupes, que tú voy a hacer un vestido maravilloso. Y yo aquí era feliz. Claro, por la cabeza y con todo de lluvia, con unos tacones que no se ven aquí. Y claro, así por la calle. Encantada. Me se ha hecho la... Y tus gestos de pilla total, de niña pilla. ¿Sabes cómo me lo imagino yo, a mí de pequeña, como en plan riéndose todo el rato por todo? Me lo imagino totalmente así. Sí, sí, sí. Y bailando, y bailando, y contoneándome todo el día. No paraba. Y cantando. Sí, sí, no paraba. Vale, pues a ver qué viene después. A ver, Alba. Esta. Me agarra. Está súper atenta la vida de ella. Sí, fue un día que no sé, estaban un montón de primos míos y hicimos como un concierto y yo era la que cantaba. Yo no me acordaba de nada de esto. Yo pensaba que yo nunca había cantado tan pequeña. Ay, qué mona. Y lo que lleva es un pareo, ¿no? Algo así, una toalla como vestido. Además, es lo típico de cuando eres pequeña que te encuentras como un pañuelo, te encuentras algún este y dices, me voy a hacer un topo, me voy a hacer un vestido así súper chulo. Qué rubia y qué morena de piel. Sí, eso sí iba a decir, que yo me ponía muy morena porque estaba mucho tiempo ahí en la piscina y eso, pero era rubia, era muy rubia. Qué mona, por Dios. Sí. Y mi flequillo, que nadie me lo tocara. Es verdad, con el pelo era súper especial, lo dije una vez, que es que no dejaba que nadie me hiciera coleta, no, el pelo siempre suelte con mi flequillo. Ay, con el delantal y fregando. Pues nada, y súper risueña y partiéndome yo. Y con el kiki siempre. Yo partiéndome. Pues nada, esto se ve un día que le diría a mi madre, mamá, me aburro, quiero ayudarte. Y me puse a fregar con ella. Ay, qué bonita. Y mi madre me hizo una foto con la silla porque no llegaba al fregadero. Qué mona. Luego que llevas como un chándal rosa, ¿no? No sé lo que es. Un chándal, se ve que es un chándal, con hombreras. No, no, y atención a los zapatos porque lleva como unos zapatines así como medio de taconcito, yo no sé lo que lleva, pero va en chándal con zapatos, ella. Va, buenísima. En chándal con zapatos, ya, es que, hija mía, iba haciendo tendencia. Que no te estabas partiendo, te estabas meando. Sí, sí, sí. Me estaba pasando muy bien. Esta. Mira, aquí está mi cara de, bueno, voy a coger un regalo y tal, pero no me gusta este rey mago, porque yo siempre soy anachón, porque los reyes magos, debo decir, que me daban bastante miedo. Sí. No entendía yo como unos hombres de repente cogían, entraban en tu casa y te dejaban el regalo, pero entraban en tu casa. Entonces, es un poco raro. Si lo pintas, eso es un poco raro. Allananito de morada. Y me daba bastante, porque yo siempre en la noche de los reyes era como, uff, no sé, me costaba mucho dormirme, tal, pero estaba abrazada siempre a mi abuelita o a mi madre. Sí, sí, me daba miedo. Qué bueno. Claro, y luego encima se comían las cosas que dejaba. Yo decía, uff, qué cosa más rara. Pero te gustaba un pelo. Así que, bueno, mi carita de... Pero la cara es lo más, eh. Esta que también la habéis visto. Yo no la había visto. No la he visto esta foto. Ay, por favor. Tienes jaimito, tienes jaimito. Parezco una guiri, ¿a que sí? Es que es total. Sí, esto fue mi cumple, creo, sí, fue mi cumple. Tengo más fotos de ese día con una piñata y tirándome por un tobogán. ¿Tienes en el brazo? Sí, en el brazo tengo, pues, una... Se ve que me caí. Pero es que yo siempre me metía en todos los sitios, en los árboles, para arriba y para abajo y siempre estaba llena de morados o de rasguños o de cosas. Me encanta el vestidito, ¿no? Sí. Es como un vestidito barquero. Esto fue en el bar de mis padres. Mi padre tenía un bar que lo tuvimos toda la vida y allí fue mi cumpleaños. ¿Cuánto tiempo? Madre mía. Que es tan buenísima, ¿eh? Ay, que tendría cinco años. No tengo ni idea, no lo sé. Va a tener cinco años que tendría ahí, ¿no? No lo sé. Mira qué ojazosito de hija se te ve. Buenísimo. Qué cara. Y con los kikis rojos. Ya. Es raro que me dejara yo hacer algo en el pelo, ¿eh? Siempre lo llevaba suelto. ¿Y el flequillo otra vez? Sí. Ay, por favor. Es tu hermano, ¿no? Sí, es mi hermano. La cara de asco. Pero es súper mono, tía, qué guapo. Mira, esto no lo había visto yo. Mira ella, qué feliz. Esta estaba en mi casa, en la entradita. Tiene un diente, tú, que aquí ha venido el ratón. Sí, ahí solamente tenía las paletas y poco más, ¿eh? Qué guapo. Sí, mira, si es que no se me ve. Pues ahí mi hermano tendría meses. O sea, sería un poquillo más pequeño que tu hermano ahora. Ay, qué mono. Era mi muñeco, estaba todo el tiempo así, haciéndole perrería y pobre por eso. Le he tocado el moflete y estaba ahí como, con la cara de asco. Ay, por favor. Con estos moños que mi abuela, vamos a ver, imagínate, Carmen, que es, no, mi abuela Carmen, pues es blanca y claro, entonces, me veía el pelo que tenía rizado, me empezaba a crecer y ella me lo tiraba todo y me peinaba y me hacía unos tirabuzones y unos moños como diciendo, a ver si puedo controlar este pelo. Pues hay que decir que tu abuela Carmen es una visionaria porque eso es lo que se pone Sonia ahora. Ahora es lo que se lleva. Pero sí, madre mía, mi abuela Carmen, que en paz descanse, me llega a ver con esos pelos y me diría, ¿qué estás haciendo? Madre mía. ¿Pero por qué? Pues porque no, porque ya me los tiraba todos, me hacía moños, me dejaba muy mona, pero como una muñeca chochona, como una... Chochona. Estas de repollo, vamos. Así que... La pobre. No, pero está muy graciosa, ¿eh? Es un dal que me lleva mi madre. Mira qué cara, por favor. A ver esta, esta fotito, que estoy con mi hermano. Estoy con mi hermano. Qué monos. Qué guapos, ¿eh? Los dos. La verdad es que esa foto, cuando la vi, me dio una ilusión. Tu cara, por favor. Es que se nos rotó un plato en mi vida. Sí, sí. Yo creo que es de lo he roto, pero algo como que no. Pero esto que llevas un babi o qué es esto? Yo no sé. Qué graciosa, por favor. Yo no estoy en, no sé, alguna sesión de... No sé, no tengo ni idea. Los típicos fondos de antes, cuando ibas a un estudio que te ponían como un póster detrás. ¿Vosotros dos os peleabais? Nos peleábamos un montón. Hombre, aquí creo que no. Es que mira, aquí es un amor de amor. Sí, mi hermano como... Es que mira, qué guapo es mi hermano. Mi hermano era guapísimo. Sí, sí. Bueno, bueno, vaya a estar así. Y lo que se les quiere a los hermanos. Tenemos que hacer un vlog dedicado a los hermanos. Pues sí, yo creo. Nos lo podemos traer. ¿Nos lo traemos? ¿A todos? Ojalá, niño, ventele a la vez. Pues sí. Así que nada. Yo tendría uno cogiéndolo todo el rato y cogiendo cualquier cosa porque... Cuidado. Y el otro, pues eso, que parece, vamos, parece un actor de cine lo grande y lo guapo y lo alto que es. De verdad. Bueno, hay un montón de fotos que ya hemos subido, pero hay otras que son nuevas. Así que nada, espero que hayáis podido conocer un poquito más de nosotras y nos hemos contado anécdotas. Y nada, muchos besitos y nos vemos muy prontito. Bueno, pues nada, que nos vemos la semana que viene. Claro. Adiós. Adiós. Adiós.